El Blue Detrimador. No sobre esta. Sí. Deben dar más espacios. A ver... Ah, todavía falta un rato. No hay nadie aquí. A ver si el Dickens madrugó el perro. Así. Vamos a ver. Voy a tener que manejar otra vez. Qué pinche hueva. Los timadores se reforman. Ah, sí, Puma. Qué chido. Típico. 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 Permítanme actuar malo y vender algunas de mis compras Oh, buen señor, ven y vamos a visitar a algunos de nuestros amigos En el otro negocio de oil que tenemos aquí en Plainview Esos hombres necesitan toda la ayuda que pueden obtener La misión de no dar falsos testimonios sin que tengas que hacer algo diferente Para la gente hasta que empiece el espectáculo Así como que... ¿Qué están vendiendo ahí? ¡La investigación científica! Solo falta que la falle porque llegaste muy rápido ¡Friends! ¡Suelos trabajadores de Plainview! ¿Estás sufriendo de reumatismo, lumbago, acuado, crónico, psíquico, neurológico o inflamatorio? ¡Bien! Yo represento la única empresa que hace un artículo genuino ¿Qué cures? Neuralgia, toothache, irate... ¡Package! ¡Este hombre es un charlatán! ¡He just got done swindalas down a Choll Springs with this song and dance! ¡I say we tar and feather him right now! ¡I say we suck, bastard! ¡It's time to take a business elsewhere! ¡I apologize if science is not your forte! ¡Good day! ¡One and all! ¡Máteles a todos! ¡Máteles a todos! ¡Máteles a todos! ¡We've played you for another day, John! ¡Ven! ¡Package! ¡No puedo esperar mucho más! Qué belleza cuando vienes de copiloto También se conoce como copiloto ¡Nambre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡No mates al viejillo, perro! ¡Nope! ¡No se cerquen! ¡Yo quiero ese caballo! ¡Easy, easy! ¿Qué debería cambiar los... ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Garró! Se esquivó bien. ¡Adios! ¡Adios! Respeta la ciencia! Oh mi Dios mío! Ah, cabrón. No hay? No, no. Es que es este güey. Calabas, espérate de... Esa guna a la derecha, mi querido chico. Para un hombre y la gente, seguro que no es muy popular. Estoy en contra la venta de tres años, mi chico. ¿Y si perros? ¿Cuántas rapiñas se me está yendo? No hay? No hay? ¿Cómo se hace que estas personas arreglar tanta tristeza? No, no me sorprendes. Ese tonico que tomó en la rígula me llevó a través de mí como una silla de sal. ¡Vamos a todo! ¡Vamos a todo! Eso sí, bajaron bastante. Ah, no me voy a curar. No sé con qué hay que pegar a esos bueyes. Ahora sí es de plástico el cabrón. Estos bueyes pegan bien duro. Bueno, los otros es que no llegan, pero ustedes me entienden. ¿Qué más, qué más, qué más? Ok. ¿Seguro? Ah, cueva seca. Ah, cueva seca. Bueno, eso fue un poco duro. Gracias, mi querido chico. Te salvaste el día de nuevo. Típico. Apágame algo, culero. Perdí mucha rapiña. Siempre me impresiona con la velocidad con la que un grupo de hombres puede convertir de pasivos a los muertos. Estoy impresionado con la que nos hemos matado ahí. Sí, tal vez deberíamos... ...el negocio de tonics por un periodo. ¿Qué decimos que probemos nuestra mano en la carrera de nuevo? No hay carne en Rathskeller. ¿Estás intentando? Mi paciencia, señor West Dickens. Bueno, lo siento, querido chico. Pero solo soy un vendedor de elixir exóticos. No la cabalera de Estados Unidos. Perdíme si las cosas necesitan un tiempo para preparar. Hmm. 25 de la lucas en... Oye, oye, oye. Hay otra misión aquí. A ver. Primero que nada, pausa. Bueno, ya que estamos aquí y se me marca, pues a ver. ¿Qué podemos hacer? El deporte de los reyes y los embusteros. Mr. West Dickens. Ah, Mr. Marston. ¡Qué maravilloso verte, señor! ¡Qué maravilloso! ¿Estamos listos? Sí, señor. A casi, señor. A casi, a casi, señor. Necesito un poco de dinero para obtener un poco de hardware adecuado a mi viejo trojanos aquí. ¿Qué? No importa, señor. Solo puedo presumir que no has disfrutado los beneficios de una educación clásica. Así que, no voy a tomar umbrage si algunas de mis ilusiones salen sobre tu cabeza, señor. No voy a pretenderte de entenderte, pero voy a intentar hacer que tú entenderme. O sea, lo hacemos ahora mismo, o voy a poner una bala en ti y seguiré con mi día. ¡Excelente! ¿Cuánto quieres, perro? Y, estoy hablando de decirles cómo vamos a ganar, dice Cash. Ahora sé que estás riendo muy bien. ¡Ven, señor! ¡A Rathskull or Fork! ¡Vamos, mi querido amigo! ¡Voy a mostrarte el camino! ¡Voy a más de la aldea! Ah, quería checar la pinche cueva, pero bueno. Este huevo me estorbaba. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Oh, no. ¡No lo he resuelto! No lo he explicado. Lo he explicado. Si eres un negocio muy exitoso, ¿qué haces viviendo en una caja? Delirioso es la niquensia, ¿no? Si lo dices. ¿Tienes conocido con el concepto de filanthropo, John? Estoy sorprendido que tú eres. No hago nada de esto para mí mismo, John. Espero que te lo se sientas. Ha sido bastante rato, John, ¿no? No nos hemos ido tan lejos. No, quiero decir nosotros. Ridgewood Farm, Cap 2-3, Planeview. Hemos hecho un equipo, tú y yo. Brains y Brains. Podríamos considerar una parceria más permanente. Esta parceria termina pronto que yo tenga a Bill Williamson. Agradezco tu ayuda, pero he acabado de hacerlo con todo tu esquema. Necesito saber lo que está pasando aquí. Lo sé, John, lo sé. Solo ganar esta carrera y estaré listos. Le doy mi palabra. Otra carrera. No están tan chidas. Ahí está el rescate, el cuarto. Vengan adelante. Si es carrera, ojalá sea con caballos y no con los... ...carretones que estaban la última vez, porque así está medio incómodo. Vamos a ver. Colócate en la posición de salida. ¿Así de huevos? ¿Así de calientame este y vámonos? Bueno. No tengo el caballo que quería. Pero bueno. Aquí lo que me chinga nada más son las curvas muy cerradas. Aburrida. Aburrida. Yo quería una carrera GTA, perros. No. проверcito. ¿Vamos a través de los sisters약? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Espero que esté cortita. Ahí ese perro está... Aste, aste. Ups, esos, te dije que esos caminos... ¡Ah, caballo, quítate! A ver, no vamos muy lejos... Es que no parece una señal de metal. Lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro. ¡Ajadita, perro! Estamos en bajadita, perro. ¡Vamos! 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 ¡No fue el caballito! A ver, a ver, a ver... A este güey no lo estoy alcanzando. Debería meterle un tiro, ¿no? A ver, que por arriba es más fácil. ¡Noooo! No era más fácil. ¡Empújame, perro! ¡Ajadito! ¡Vamos! Voy a meter un paso para que acelere y no baje mucho esto. ¡Uy, no te enojes, no te enojes! ¡Uy, no te enojes, no te enojes! ¡Ajadita, perro! ¡Ajadito! ¿Hemos tenido suficiente dinero ahora? Bien, 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 bien. Sí, una vez Seth y los Irish han formado su lado de la tarjeta, creo que deberíamos estar listos. Mucho un equipo que se han asombrado, ¿no crees? Un Funko, un robador grave y un dronco. ¿Cómo puede que las cosas podamos pasar? ¡Gracias!